Música Música Siento en la mañana Música 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 Vamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos Que vamos pa' la jodera pool, baby Check it check it check it check it. Check it check it check it. Andas en mi cabeza nena todas horas. Dito me da vueltas, tú me descontrolas. No paras de pensarte. Por ti me da paso, imagínate Porque tú me das Y llega el calor Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere, mmm, ah, mmm Voy a darle, mmm, ah Me va a presentar en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella está con la encinadilla, no me importa si te aclacen Ella sabe de todo, 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 todo Otra otra valetina, otra valetina Otra otra valetina Otra otra valetina Otra otra valetina Otra otra valetina Yo, 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 yo télé Girl, pierdzes en una vista Una audiencia Otra pasada themselves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!